La palabra alumbramiento en sus dos acepciones, por un lado el feliz recibimiento de una hermosa nena, esto ocurrió en Orquete y por otro lado el alumbramiento, fíjense, tuvo que hacerse la cirugía con un celular, con la aplicación de la linterna, usted conoce, la mujer dio a luz, se encuentra sana al igual que su hermosa beba, el director del nosocomio reconoció que hay muchas necesidades, que entre ellas principalmente la falta de un generador propio en este hospital, pero que tienen esperanzas de que en breve podrá responderse a esa necesidad. Según otras denuncias, las precariedades son numerosas allí en Orqueta. Ojo, peité la luz en pleno cesárea, pero por suerte la... usted allá ve la BBI, ya... oye, vaya, vete. Ojo, peité la energía. De Ñanducoá, para él, oícoá. Ñandu, peité, ahí como siente. Sí. Ñanducoá, para él, baroncito, ¿verdad? Nenita. Ñanducoá, nenita. Nenita. Sí. Esa, hija. ¿Esa era? Dana. Estábamos realizando una cesárea de urgencia y nació el bebé. Cuando empezamos a suturar, hicimos la histerorapia, que es la sutura del útero, se fue la energía. Y con linternas de celulares pudimos terminar el procedimiento. Ahí teníamos que hacer lo que había, ¿verdad? Conseguimos celulares, ¿verdad? Algunas linternas también pudimos terminar. No. No.